...Mendoza y Mariano Eduard, Sexto Manuel Chaparro, S4. 60S4 60S4, 428, 1 Conforme S460, 428, 1 04, Apoyo, Usamos 62, García Hurtado de Mendoza, 0, 928 0, 928 S4, Central Central, S4 S4, 1, 6, 3 Conforme S460, 428, 1 Conforme S460, 428, 1 Conforme S460, 428, 1 428, Central Central, 428 0, 1, 10, 3 Se trata de persona descompensada en interior del domicilio Se presta apoyo a SABU Conforme S460, 428, 0, 1 Persona descompensada en domicilio Comunicación sin grado 428, Central 428, Central Paciente estabilizado Por SABU 6, 7 Conforme S460, 428, paciente estabilizado por SABU 6, 7 S4, Central Señor S4 S4, 6, 9 S4, 6, 9 Conforme S4, 6, 9 S4, Central Central, S4 S4, S4, 6, 10 Conforme S4, 6, 10